El presidente del Fondo Nacional del Ahorro y alcaldes de diferentes regiones del país se dieron cita en la sede principal del FNA. Allí presentaron las estrategias para los proyectos de vivienda. El doctor Augusto Posada Sánchez resaltó la importancia de este encuentro. Es un propósito de esta administración que podamos llevar oferta de vivienda a los diferentes municipios de nuestro país, a los más de 1.100 municipios que existen en nuestro país. Por eso las reuniones con los alcaldes, con los gobernadores son tan importantes para decirles que aquí en el fondo les ayudamos a estructurar los proyectos de vivienda, les prestamos los recursos que necesitan para construir esas viviendas y de esa manera hacer realidad el sueño de tantos, de millones de colombianos de tener un techo propio o una educación digna. Con el propósito de exponer esta alianza, la senadora Rosemary Martínez comentó las necesidades de hábitat y de vivienda de las regiones. Colombia, con la ley que votamos en el Congreso de la República, logramos que la vivienda gratuita tuviera una voz y un voto en Colombia. Hoy hay todavía muchos colombianos que no tienen la vivienda y que el Fondo Nacional del Ahorro les está abriendo el corazón. Así construimos paz, ahorrando, teniendo nuestras sesentías, dando nuestro aporte y tenemos la garantía del doctor Augusto Posada que no solo va a ser la cuota más mínima de Colombia, yo creo que superó a la banca colombiana. Además, el alcalde de Cómbita, Boyacá, Leonardo Ávila, fundamentó esta gran alianza con la entidad. Muy importante porque es la forma de cumplir con un sueño, el sueño de tener vivienda propia, es la forma de que gradualmente pueda ahorrar y a un muy bajo costo poder tener una vivienda y la manera más rápida de facilitarle a nuestros habitantes que puedan cumplir con el requisito de tener a sus hijos, a sus familias en buenas condiciones, es lo mínimo que uno le puede ofrecer a sus familias, un techo, un hogar. El presidente del FN, Augusto Posada Sánchez, seguirá realizando estos encuentros por todo el país con el fin de facilitar los recursos para la compra de vivienda.